La pelota está chupinga. Sí, está linda. Es la final de la Supercopa. ¿Esta la compraste en la tienda? Esta me la traje después del partido. Ah, porque vos, claro, justo ese partido te tocó. Teníamos unas cuantas ahí, la pedí. Se la pedía el utilero y me la regaló. Te la regaló. Ah, bueno. Por la pelotita en los pies. Porque ahí también tenemos muchas limitaciones con eso, digo. Qué finta el jugador tiene, Rafa, eh. Que se juega al fútbol. Sería un gran periodista, eh. Yo una vez vi una entrevista a Bengochea, ¿viste? Ponía el pincho para adelante. Sí. Acomodás el pincho. Ahí tenés el arco, ¿ves? Sí. Siempre tenés que darle. Así. De abajo. ¿Acá? Claro. De abajo. Vos, por ejemplo, primero le pice el palo. Tenés pinta de jugador de fútbol caro. Peinado, ¿viste? Ah, eso lo tengo todo. Me falta el empresario. Mirá, ¿ves? Y seco, tienes un golpe seco. Así, mirá. No, le daste el arco. Eso es horrible. Bueno, está. No podés cerrar el arco. Pero no es un arco profesional. Mirá lo que es esto. Prometele. El arco de cacho bochinche, eh. Acá ponían el cobrero del coso. Se lo había acostumbrado a otras medidas. Si yo también te llevo a vos a jugar un fútbol 5 o algo. Bueno, pero es chiquito para... No, mirá la perra. Va a romper la pelota. No me rompa. Está súper compa. No me rompa. Jugás con esta, Anca. Allá. Mirá esta. Bueno, vamos a hacer así. ¿Dónde la meto? ¿Dónde queda la meta? No te la meto. No te la meto. ¿Dónde la meto? No te la meto. Tenemos tres tiros. Sí. Tres tiros cada uno. Dale. El que haga el gol más lindo. Dale. Pará. Yo me voy a alcanzar pelota allá y tirar los tres tiros seguidos. Dale. Así me quedan los tres para el final. El gol más lindo. Tres tiros. Paro. Ay, el paro. Y rompí el arco, mirá. Ay, casi rompés el arco vos. Nosotros lo trajimos allá. Y eso que es nuevo. Sí. Es el pasito todo. Te comiste la de Cristiano Ronaldo, la del rugby. Me hacés. No. No. Va. Uno y afuera. Guarda. Afuera. Vamos. Cerro, cerro nomás. Estoy buscando el ángulo que te cuentan, ¿no? No. Bueno, tapa, pero no. Es adentro que tiene que entrar. Está bien. La última. Última. Ni uno adentro. Salí. Salí. Salí que estoy jugando y tengo que ganar. Qué nervios que tenés, eh. Que soy competitivo. Que tengo que ganar. Tomá. No puedo perder. Ay, los nervios que tenés, eh. No puedo perder. Ay, los nervios que tenés, eh. Está fea para vos. No puedo perder. Pará, pará. Pará, pará. Porque acá yo te trabajo la psicóloga. Tranquilo. Qué ticocho. Tranquilo. Buenísimo. No pasa nada. Tranquilo. Dale, dale. Aseguré. Aseguré. Ah, pero adentro. ¿Aseguré? Adentro. Gol. La perra es un gol más lindo. Aseguré. Neptuno. Ahí, ahí me veo levantando las copas. Dale. Dale, pateá. Se ve que el nivel del fútbol de acá es muy... Agárrala. Agárrala. Es muy, muy, muy... No, 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 no. ¿Qué pasó? La triki. No, si ahí dijimos. No, no, la triki. Acá, mirá, que están las pisaditas. Para atrás. Vos, ¿y así en este nivel más o menos que triunfás y eso? Sí. Tengo unos nervios bárbaros. Pero buscá ángulo como busqué yo. Sí, claro. Que lo voy a buscar. Ese es el más lindo. Ya está. Ya para empezar, con eso ya está. Está. El tuyo fue al medio y al medio y abajo. Al medio. Al medio igual que el mío. Está, pero con eso ya gané. Al medio. O sea, aseguré el partido. La primera en casa. Al medio del arco fue. Ay, 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 ay. Ay, el susto que tenés, Godín. El susto que tenés. Vamos. Uno a uno y gol al medio del arco. Los dos al medio fueron. Pero pará, tiré dos. ¿Qué es venir para acá? Me queda uno. No, vengo para acá. Vengo para acá porque yo está cerca. No importa que lo hagas. No hay nada en el medio del arco. Porque es algo más lindo. Ninguno de los dos fueron lindos. Ni el tuyo ni el mío. No me toques. No me toques. Quédate quieto. Tienes que tener distancia. De dos fuerzas. Pero la barrera es uno de metro y estás al lado. Esto está más hablado que el partido de truco. Golazo. Al medio del arco. Golazo. Golazo, papá. Al medio. ¿Qué querés inventar? Al medio del arco. Golazo. Pero se ve clarito. Vos, no llega ningún golero a esa pelota. Estate joder. El lugar más difícil para el golero. Fijá quieto. No, fue al medio del arco. No jodas. ¿Qué medio del arco? Tiramos uno mismo para ese patar. Ah, tiramos de zurda. No, no, no. Ah, tiramos de zurda. Cagó. Cagó aquel. Tiramos de zurda. De zurda no me sé ni parar. Tiramos de zurda. Gané el de derecha. La revancha zurda. La revancha zurda. La revancha zurda. Dale, arrancá. Bueno, no puedo jugar. Grabálo, grabálo. Grabálo porque fue un golazo. Grabé la cara. Mirá cómo le quedó la carita. Ya está. Mirá, la dejé colgada en la red. Vamos meterla. Lo que es tener suerte en la vida. Estos son los golpes de fortuna. ¿Te das cuenta? No, está bien. Estos momentos en la instancia decisiva que ahí yo te tengo que reconocer. Ahí es donde yo aflojo. En la decisiva. La decisiva me mata. Cuando ve la bandera atrás del arco, ¿no? Claro. Las prácticas las juego en los ángulos. Pero las decisiva. Con bandera de patión penales en el último minuto. Claro, la murga lo mismo. Todos los tablados, los ensayos barros, el teatro verano. Ay, se me caí un poco. Ahí se caí un poco. Pero bueno, está. Silicocho. Contra un palo. Ah, gané. Contra un palo. Contra un palo, papá. Ya está. ¿Qué más querés? Ya está. Bien, Rafa. La verdad que... Sustuviste bien. Esto, ¿sabés qué? Sí. Siempre despedida al locatario, al poderoso. Competió, compitió. Bueno, está. Como perdí, me la jugué con el asado.